Vamos a lavar una taza de arroz integral y esa agüita la usamos para regar. Vamos a poner en una ollita un chorro de aceite de oliva absolutamente opcional, a mí me encanta como queda. Vamos a poner el arroz ya seco, lo movemos un poquitito para que se mezcle bien con el chorrito de aceite. Agregamos también un poquitito de sal, una cucharadita para una taza y le vamos a poner agua hirviendo. En este caso yo le voy a poner dos tazas y cuarto de agua, con eso va a ser suficiente. Dejamos que hierva y lo vamos a dejar a fuego fuerte, tapado con un tostador por 20 minutos y después lo destapo y otros 25 minutos sin tapa y les va a quedar así, un arroz precioso, graneado. De verdad pierdanle el susto porque es mucho más fácil de lo que parece y es un alimento que está cargado de fibra.